Es innegable que uno de los aspectos que más críticas ha recibido en televisión española en los últimos tiempos ha sido el tratamiento de la información en sus servicios informativos. Noticias silenciadas, gráficos claramente manipulados, informaciones sesgadas a favor del Partido Popular. Noticias silenciadas, gráficos claramente manipulados, informaciones sesgadas a favor del Partido Popular. Advertisement Begoña Alegría en la redacción de TVE. Uno de los primeros pasos de Mateo en su empeño en cambiar los informativos de RTVE ha sido el de destituir a José Antonio Álvarez Gundín en su puesto de responsable de los mismos y apostar por la histórica periodista Begoña Alegría para esa labor. Precisamente ella ha querido acercarse a su equipo este viernes 3 de agosto para dejar claras cuáles son sus intenciones y dar las claves de la nueva etapa que ella liderará en esa misma redacción. Apoyo de los trabajadores, rodeada de todos ellos, ha explicado que, ha sido el amplio compromiso que hemos compartido en los últimos tiempos en favor de una televisión pública en la que se haga periodismo y solo periodismo, lo que me ha llevado a dar este paso y aceptar este reto. Por otro lado, ha querido también añadir que en esta nueva etapa, nos hemos marcado un camino y yo voy a tratar de seguirlo. El de contar la verdad de las cosas, desde todos los puntos de vida, sin complejos, con todas las opiniones posibles y al margen de cualquier otro interés. En definitiva, Alegría promete una etapa en la que sí se devozca a todas las fuerzas políticas, a todas las opiniones y en las que ningún interés político pueda tener más peso a la hora de informar que la objetividad y el rigor que debería garantizar una televisión pública como lo es RTVE. Algo que intentará conseguir con el apoyo de su equipo, cuyos miembros han empezado ya a manifestarse en redes sociales a favor del discurso. Mi apoyo como parte de Mujeres RTVE y mi exigencia de que se complique la renovación, publicaba la periodista Teresa Rodríguez, mientras que Ana Romero no dudaba en publicar cambios para que los telediarios sean independientes. Una histórica de la cadena la incorporación de Alegría a la dirección de informativos alegro, y mucho, a los periodistas que integran esa redacción ya que ésta ha sido uno de los rostros que más ha luchado este tiempo por recuperar el rigor periodístico que la cadena ha perdido este tiempo. Cabe reseñar que en su día, Alegría fue adjunta a la jefatura del Departamento de Nacional en la etapa liderada por Fran Llorente en TVE y Acbao apartada de su puesto cuando Gundín llegó al poder, un gesto significativo que evidencia la importancia que supone su nombramiento.